Otro primer punto, ¿cómo ha habido el partido? Bueno, estamos contentos, lógicamente. Veníamos con la intención de ganar. Creo que hemos hecho un partido muy serio, hemos estado a un nivel alto. Yo creo que hemos hecho lo que hay que hacer aquí para poder ganar y lo hemos hecho bien. Hemos cometido apenas fallos defensivos y bueno, hemos estado precisos en las opciones que nosotros hemos tenido. Y muy contentos por el resultado, lógicamente. Tiene dos equipos casi de similar objetivo, sin embargo, habéis estado dos mucho más intensos y muy superiores a Villarrubia. Bueno, pero esto no acaba nada más que empezar. Es cierto que hoy les hemos ganado. No sé si con solvencia en el juego, pero sí en el resultado. Pero yo creo que Villarrubia aquí va a sacar muchísimos puntos y también fuera. Y no hay que medir a los rivales por un partido. Yo creo que el desarrollo de la liga nos irá poniendo a cada uno en nuestras posiciones. Se ha mirado un momento de si Cristo tenía talento para estar en esta condición. ¿Es una decisión de FAUJ al equipo que se lo concediese? Yo creo que al final lo ha demostrado. Vamos a ver, yo con Cristo cuando vine se lo dije. Digo, Cristo, yo creo que tú tienes que jugar arriba de delantero, que es donde creo que es un mayor virtud, es la definición. Y tienes que jugar a un equipo en segunda división B que trate de jugar en el campo contrario. Si juegas a 50 metros de la portería, Cristo es un jugador que no puede jugar. Y aquí se ha encontrado con eso. Se ha encontrado con un equipo que siempre quiere apretar arriba, que trata de jugar muy cerca de la portería rival. Y luego él es un jugador que tiene esa característica. Y nosotros estamos muy contentos con él. Ojalá dure todo el año. ¿Vuelves a confiar en tu defensa? ¿Vuelves a confiar en los cuatro hombres que cierran lo que ha venido ahí? ¿Es un intocable? No, no, intocables no. Para nada. Está Javi Sánchez, está Ransés, está Parra que ha venido. También Lobato, que no ha venido y porque se incorporó el último. Pero sí es cierto que quería darle un poco continuidad a lo que vinimos haciendo. Yo en los 10 partidos que estuve dirigiendo al equipo, 10-11 partidos que estuve dirigiendo al equipo, solamente encajamos tres goles. Y lógicamente, bueno, pues había que... Creo que lo lógico era mantener un poco esa defensa. Pero intocables no hay nadie, ni el entrenador. Hablabas de que esta temporada va a ser tremendamente complicada, ¿no? Por todo lo que sucede. Sí, pero va a ser muy complicada para todos. O sea, no solamente para el Villanovense o para el Villarrubia. O sea, todos vamos a pasar por situaciones duras de tener que meternos en casa, de suspender partidos, de jugar partidos entre semana, de jugar partidos sin jugadores, porque han caído en COVID. Sí, yo siempre digo una frase, ¿no? Vamos, una frase, una palabra que... Entonces, capacidad de adaptación. Yo creo que el fútbol es capacidad de adaptación y tenemos que adaptarnos. No sé cuáles son las circunstancias, ¿no? Pero es como hoy, ¿no? Les dije a los jugadores, bueno, es que el campo es pequeño, es estrecho, es hierba artificial. Ya, ya, ya. Capacidad de adaptación. ¿Qué hay que hacer para intentar conseguir los tres puntos? Pues esto es lo mismo que tenemos que hacer para intentar hacer una buena temporada y así trataremos de hacerlo. Pero va a ser duro, parece ser que el invierno viene duro. Y, bueno, pues ojalá podamos acabar la liga, ¿no? Que bastante sería. Vale, gracias. Bueno, Javi, pues lógicamente que te ha dado mucha mejora. No ha sido buena imagen ni, lógicamente, buen resultado desde hoy. Sí, está claro. No podemos decir lo contrario. Te vas con un 0-3 la primera jornada con un rival de tu liga y, bueno, pues lógicamente jodidos, bueno, pues con muchas cosas que ver y que corregir. Pero, bueno, tenemos que tener los pies en el suelo siempre. Cuando hemos hecho una gran pretemporada nos encontramos con este bofetón en la primera jornada y nos baja rápidamente de la nube. Está claro que no es que pudiera pasar, pero sí sabíamos que venía un equipo que era igual de competitivo que nosotros. Era un equipo fuerte, un equipo muy bien trabajado, un equipo que sabíamos que se iba a adaptar muy bien al campo. Y, bueno, hasta el primer gol así lo hemos visto. Claramente era un partido superigualado, un equipo al que no le estábamos quizá generando tanto peligro como generamos nosotros en casa a los rivales. Y, bueno, un partido muy, muy, muy igualado hasta ese minuto 42-43 que han hecho el gol. Y donde el que se equivocara o el que tuviera la calidad para acertar en una ocasión, pues iba a tener mucha ventaja. Así ha sido. Bueno, la segunda parte, bueno, hemos salido con la intención de intentar igualar. Hemos tenido el precance de la lesión de Carlos García, que nos ha trastocado todo, porque se nos acumula en una zona donde no tenemos recambio ahora mismo, porque también David está lesionado. Y, bueno, hemos modificado mucho el esquema, el dibujo del equipo. Hemos arriesgado, hemos corrido muchos riesgos. Hemos tenido nuestras ocasiones para empatar hasta que nos han metido el segundo, que sé ya, sí que ha sido una estocada que nos ha dejado tocados. Tenemos que aprender que, bueno, podemos perder, pero este año los goles son más importantes que nunca, porque la temporada es muy corta y va a haber, pues, una clasificación súper ajustada en cuanto a puntos a final de temporada y estos detalles de diferencia de goles, pues, pueden marcar mucho el devenir del final de temporada. Ahora viene la Copa, ¿te importancia le das al trofeo, copero? Pensando en eso también, en la importancia de la cita. Pues la misma que le daba la semana pasada. A mí esto no me cambia nada. Yo tengo una planificación en mente de cara a la Copa, voy a seguir llevándola a cabo sin correr riesgos, sin poner en riesgo a los futbolistas que puedan tener algún problema y demás. Y seguimos teniendo la misma plantilla que hace tres horas, seguimos siendo un equipo súper competitivo con el que estoy súper contento y vamos a intentar pasar la eliminatoria en Copa, por supuesto. Sí, una semana muy complicada porque Extremadura está también a la vuelta de la esquina. El próximo sábado, un rival que, lógicamente, los objetivos son las de subir de nuevo. Sí, pero bueno, pues bueno, es lo mismo. Sabíamos que el calendario era este. Nadie nos garantizaba que hoy fuéramos a ganar el partido, sabíamos que era muy difícil. El que estuviera pensando que teníamos tres puntos en la buchaca por jugar en casa, ya ha visto que estaba muy equivocado y no nos queda otra que mirar al siguiente partido, que es el de Copa, y de reojo, lógicamente, mirar el de Liga, que es el más importante. ¿Con esa ansiedad de reacción, lógicamente, del equipo? No, necesidad o ansiedad, me dices. ¿Ansiedad? No, ansiedad no, ansiedad ninguna. Estamos en la jornada uno. No podemos estar con ansiedad. Si estamos con ansiedad nosotros en la jornada uno, ¿qué le pasará al Atlético de Madrid o al Real Madrid cuando no ganan el primer partido de Liga? Nosotros pies en el suelo, nuestro objetivo es muy, muy, muy claro. Nos quedan 17 jornadas por delante y nadie ha dicho que nosotros vayamos ahí barriendo a nadie, porque es que no somos quién para barriendo a nadie. ¿Con qué sensación te marchas entonces, Javi? ¿Los son un poco decepcionados, tristes o con confianza de que todavía hay un sumo de mejora? No, decepcionado, no. Me marcho triste por el resultado. Creo que es un resultado muy doloroso donde, bueno, me atrevo a decir que tampoco refleja lo que se ha visto. O sea, el partido ha sido muy igualado hasta el descanso y hasta el 2-0. A partir de ahí, pues sí, verá que nosotros ya un poco, con más corazón que cabeza, nos hemos desbocado y, bueno, creo que ha sido un equipo muy efectivo, porque ha sido muy efectivo. Y un partido donde nosotros pues no hemos estado nada bien, sobre todo en ataque. A nivel defensivo hemos estado muy bien hasta el primer gol. Y me atrevo a decir que muy bien, a pesar de haber perdido 3-0. Pero pasamos página y, lógicamente, la tristeza mañana cuando salga el sol ha pasado. Entrenamos, preparamos el partido el miércoles y a seguir compitiendo. De los presionados, ¿cómo está el alcance de la lesión de Carlos García? Pues Carlos García, lógicamente, a la espera de pruebas y vamos a ver qué tiene. Ya venía arrastrando problemas en el adductor y vamos a ver si no es gran cosa. Bueno, tenemos la suerte de que recuperamos a David para esta semana y esperemos que lleguen en buenas condiciones.